Marisa, el tema para ti Oh, eso si para todos los vientos que hay de hoy Internacional Familia Claro que si maestro, dice ¡Epa! 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 ¡Sí! Estoy bien y alegre que cumpla el amorcito Puebla de que te espero, pulpa de lo bonito Ay, yo no quiero estar en mi nombre Tu nombre es mío, tu nombre es mío Ay, yo no quiero estar en mi nombre Ay, yo no quiero estar en mi nombre Tu nombre es mío, tu nombre es mío Nunca había llorado por mi venta y el tiempo En la palma, en la palma, en la palma En la palma, en la palma, en la palma En la palma, en la palma, en la palma Tu nombre es mío, tu nombre es mío Nunca me he ayudado por mi cariño Como un arbolito llorando por ellos ¿A qué te ha molido? ¿Dónde está el grito? Tu nombre es mío, tu nombre es mío ¿A qué te ha molido? ¿Dónde está el grito? Tu nombre es mío, tu nombre es mío, tu nombre es mío Y nuevamente las palmas arriba, esas palmas arriba Selly, 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 selly Selly, sery, selly, selly Buena Manizada, profesor del Odile Y eso es lo que me alegra, es un maldito Cuéntale que le quiero, es un maldito A mí el amor y yo, soy un maldito Tu nombre es mío, tu nombre es mío A mí el amor y yo, soy un maldito Tu nombre es mío, tu nombre es mío Tu nombre es mío, tu nombre es mío ¡Vaya! ¡Ey! Óyeme la corta ¡Alta! Para todas las chicas, para todas las chicas chicas que no bailan, un jalón de baile Gracias.